Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, se el sol acarició Mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la... Se el sol acarició mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza Con colores, dibujaste la nobleza de la...